Muchos de ustedes me han pedido desde hace bastante tiempo que hable sobre lo peor de la Guardia Imperial, que son nada más y nada menos que las legiones penales. Mientras existen regimientos de honor y renombre, como los Cadianos, las tropas árticas de Valhalla o la Guardia de Hierro de Mordia, también están aquellos que, gracias a una mala jugada del destino, terminaron en las legiones penales, y son, sin lugar a dudas, lo peor de la sociedad imperial. Como siempre he dicho todo lo anterior, recuerden que esto es el Rincón de Marco y les invito a suscribirse al canal y estar atentos a nuevas entregas. Sin nada más que decir entonces, ¡comencemos! Una legión penal, como son conocidas en Bajo Gótico, proceden tanto de la Guardia Imperial, así como de las fuerzas de defensa planetaria, y son tropas compuestas por hombres que han cometido crímenes capitales, y sus sentencias van más allá de cualquier perdón de origen mortal. En un universo tan desesperante y apabullante, la justicia es a menudo fuerte e instantánea, con poca o nula consideración para aquellos malvados e inadaptados. En la lucha por la supervivencia no hay espacio para aquellos que transgreden las rígidas estructuras de la sociedad imperial. Para aquellos transgresores, sin embargo, hay una vida de servicio en las legiones penales. Como ya debemos entender todos, hay muchos crímenes capitales en el imperio de la humanidad, y por tanto, el chorro de capital humano de las legiones penales nunca termina. Estas legiones o regimientos están compuestos por psicópatas, estafadores, fraudulentos, rateros, asesinos brutales, drogadictos o incluso fanáticos religiosos. Así, las legiones penales son un hervidero de lo peor de la humanidad. Los nuevos reclutas de dichos regimientos se les afeita la cabeza y se les tatúa en la frente su número, su unidad y su insignia. Además, a estas basuras humanas, a estos despojos, se les ponen collares explosivos. Estos collares son más un dispositivo disciplinario, más que un medio para causar bajas a los enemigos, pues la explosión está dirigida hacia adentro y, bueno, no hacen daño a lo que está alrededor. Los collares son controlados por el personal del Adeptus Mechanicus que acompaña a la legión penal en cuestión, y es detonado en caso de que un ejemplo disciplinario sea necesario. En sí, las legiones penales proveen de una masiva fuerza de ataque humana, que es totalmente dispensable, y son arrojadas a menudo en las batallas más desesperadas para frenar los ataques violentos o simplemente tirados a las fortificaciones enemigas para probar sus defensas. Sea como sea, los que están dentro de las legiones penales son total y enteramente dispensables y ellos lo saben, la mayoría mueren en la primera batalla, a la cual son conducidos como corderos al matadero. Increíblemente, los más duros, los más peligrosos o los asesinos por excelencia, de alguna manera sobreviven. Por cada 100 patéticos despojos humanos que son despedazados por las armas de los enemigos, un asesino loco emerge triunfante, gritando a menudo de ira. Las legiones penales son parte de las fuerzas regulares de la Guardia Imperial, y aunque hay muchos comandantes que usan a estas fuerzas como carne de cañón, a veces el destino da muchas vueltas y ese mismo comandante puede terminar dentro de una legión penal. Continuando, entonces, las legiones penales llenan sus filas con la peor escoria que puede haber en la galaxia. Estos asesinos, rebeldes, desertores, cobardes, locos, sediciosos y borrachos luchan por el emperador en las más sangrientas zonas de batalla, quieran o no quieran. Cierto es que los hombres y mujeres que sirven dentro de las legiones penales no son fácilmente impelidos al servicio del maestro de la humanidad, y a menudo se les tiene que aplicar ciertos castigos para que vayan a la batalla. A las legiones penales se les tira a las más peligrosas y suicidas misiones donde la oportunidad de vivir, digamos, es nula. Algunos de los integrantes de las legiones penales irán a la batalla con remordimiento por sus crímenes. Otros caminan como muertos andantes, con sus extremidades tiritando del horror. Y finalmente, habrán algunos que por su parte abrazarán toda la destrucción y el prospecto de su muerte, con una locura que solo puede nacer del miedo. La mayoría de los hombres y mujeres de estas legiones penales mueren en los primeros momentos y pagan la deuda por sus crímenes, mientras que otros se las arreglan para sobrevivir, y son arrojados una vez más a los calderos sirvientes de la eterna guerra. Más pocos aún son los que, por sus habilidades para la violencia y la supervivencia, son usados por un inquisidor, que los ve como un excelente recurso para dispensar muerte. Como aclaratoria para todos mis suscriptores, en el fragmentado milenio 40 de la humanidad, la ley y el orden es algo difícil de mantener. En muchos cientos de millones de mundos, el orden es mantenido por aquellos que se apegan al emperador. De entre los que se apegan al emperador tenemos a los adeptus árbitres, que son el pilar de justicia a través del imperio, y patrullan todos los planetas, donde la rebelión y el desafío son crímenes en contra de la humanidad, y los árbitres cazan y capturan a los rebeldes que quieren llevar el sufrimiento del caos a los demás. Los más duros criminales capturados por los árbitres son inducidos a las filas de los regimientos penales de la guardia imperial. Estos quebrantadores de leyes son salvados de sus sentencias, como esclavitud o ejecución, y en cambio son arrojados a los enemigos del emperador. Algo digno de aclarar es que no todo lo que hay dentro de las legiones penales son asesinos de fríos corazones, sino también guardias imperiales que no respetaban al emperador, que eran desleales y rebeldes. Estos soldados son criminales de guerra, hombres que habrían asesinado a su oficial antes de morir ellos, y por esta razón son arrojados a la molienda de carne que son las legiones penales. Como plus, me gustaría aclararles que las legiones penales son vistas como escoria por los regimientos de renombre, y no suelen trabajar juntos casi nunca. Las escorias sanjoneras de los penales son simplemente carne de cañón. Nada más. Una legión penal de la que me gustaría hablar solamente por encima es la decimotercera de Schaffer, o los de la última oportunidad. Estos tipos son reclutados por el coronel Schaffer, quien va recorriendo los mundos prisión, tomando lo mejor entre lo peor. Hablamos de individuos con habilidades únicas, obviamente. Schaffer es conocido en todos los segmentos imperiales por tomar las peores misiones suicidas, y a menudo a los que se les quiere reclutar prefieren la muerte a seguir al chalado coronel Schaffer. Hay muchos regimientos penales interesantes, pero esto será tema para otro increíble video del Rincón de Marco. Como siempre, no olviden suscribirse, comentar y estar atento a nuevas entregas. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!